Ok, video número 435 del curso de Java. En el video anterior hicimos que los campos de empleado, cliente, dirección, entrega, que son de tipo J Combo Box, tengan datos al momento en que se ejecuta la aplicación. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Haremos que el usuario cargue la información que requiere el formulario para crear un servicio y después validaremos que sean datos correctos. Tengo una pregunta. Este campo, voy a ejecutar la aplicación, listo, esperemos un segundo, gestiones, este campo habría forma de restringirle que no pueda seleccionar fechas anteriores, porque aquí podríamos seleccionar la fecha de un año, por ejemplo, de 2015, el 11 de enero de 2015. Debe existir una restricción para ello. Al momento de crear el objeto de fecha que ocurre aquí en la parte de arriba, lo voy a ubicar. Por ejemplo, por ejemplo, si nosotros decimos TAN, DATE, SERVICIO, FECHA, ENTREGA, SET, MINIMUM, SIZE, NO. Entonces, iríamos de la fecha actual hasta el infinito. Listo. Listo. Entonces, ejecutemos y probamos esta configuración. SET SELECTIBLE DATE RANGE. Servicios, gestiones, miremos aquí TAN. No se pueden seleccionar fechas anteriores a la fecha actual. Súper práctico, ¿no? Por ejemplo, estos campos de enero, de cualquier fecha anterior a la actual, aparecen en gris. No son seleccionables. Práctico. Cualquier fecha superior o igual a la actual, sí es seleccionable. Podríamos ir a DICIEMBRE 30. Y se puede seleccionar sin ningún problema. Hecho. Haré un commit. Establecido un rango de selección de fechas. Listo. Ahora sí. Nosotros tenemos aún tareas por realizar. Está la tarea del TODO del botón guardar. Entonces, nos concentraremos aquí. Básicamente, necesitamos capturar la descripción, el servicio ID. No. Descripción. Aquí utilizamos la función TRIM para borrar el espacio en blanco. O sea, tabulación, el carácter de espacio, salto de línea, al principio y al final. Esa es la descripción. La fecha de entrega. Ok. La hora de entrega. El empleado índice. No, pero es el, no el índice, sino el ID. El ID lo obtenemos. A ver. Escribimos aquí, get. Convertimos a cliente. El objeto que está como selected item. Y ahí ya obtenemos el ID. El cliente ID y la dirección ID. Ok. A continuación, validamos que, a ver, escribimos aquí, si descripción está vacía, si la fecha de entrega es null, si la hora de entrega es vacía, etc. Mostramos un mensaje que diga, debe completar todos los campos. Y aquí retornamos. Entonces, quitemos esto. No necesitamos ese else. A ver, ¿dónde quedó ese? Listo. Creamos un servicio. La descripción sería escribir aquí, set. Fecha. Esto, el primero es on local date time. Tendríamos que hacer la conversión de la hora. Claro que, fecha, hora, entrega, fecha, hora, recepción. Estamos ante el servicio, set. Fecha, hora. Vale. Entonces, lo que haremos aquí es crear. Tenemos. A ver. Crear un objeto local date time a partir de la fecha y hora de entrega. Sería de esta manera. Importamos la clase local date time y son id. Of instance, fecha entrega, to instance. Fecha entrega es de tipo date. Nos faltaría la hora. Quiero ver algo en el modelo relacional. La fecha, hora, recepción no es un campo, una columna para la fecha y un campo para la hora. Deben estar juntos. Esta es la fecha, hora, entrega. La de recepción se genera automáticamente. Entonces, a ver. Hagamos primero una conversión. La conversión ya la tenemos, pero necesitamos crear una cadena de la siguiente manera. Crear la representación de texto. Formatear la fecha de entrega a año, año, mes, mes, día, día. Sería utilizar simple date format. Importamos esa clase. Así de práctico. Entonces, local of instance. ¿Qué pasa si aquí concatenamos fecha, hora entrega formateada, más? Entonces, le colocamos un espacio y colocamos hora entrega. Bueno, esto no nos sirve porque... Escribamos la fecha, hora entrega, listo. Convertir fecha a local daytime. Hacemos esto. Hacemos esto. Importamos daytime formatter. Y aquí ya es lo que necesitamos. Fecha, hora entrega. Sería fecha, hora entrega, local daytime. Porque nos sigue generando error. Dice, create set, fecha, hora entrega. Ok. Ahí ya está bien. Vale. Y después de esto, en el archivo acceso datos. Le damos aquí crear servicio. Básicamente, pasamos un objeto servicio. Pasamos un objeto servicio. Tan, tan, tan. Es crear servicio. Así se llama la función. Y esa función era lo que quería ver. Retorna un servicio. Entonces, reutilizamos la variable. Decimos aquí servicio. Gestor lavandería. crear servicio. La función crear servicio no existe en gestor lavandería guy. Listo. Voy a copiar este comentario. Lo voy a copiar aquí al portapapeles. Vamos aquí a gestor lavandería. Ok. Formatemos esto. Y ahora decimos return. Y ya está. Crear servicio. Ahí está. Ok. Entonces, hagamos un commit. Realicemos un commit hasta este punto. Ahí está bien. Solamente para gestor lavandería guy. Método intermediario. 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 Para crear un servicio. Control enter. Control p. Ya está. Entonces, en servicio frame. Ya tendríamos esto. Si es null. O sea, aquí decimos servicio es igual a null. Quiere decir que no se pudo crear. Y el mensaje puede ser un warning. El título de la ventana sería mensaje. No recuerdo si acá. A ver. Este lo tiene como error. También es un warning. Aquí dejemos como título de ventana mensaje. Si todo está bien, entonces vamos a decir el servicio creado con éxito. Ya es una ventana informativa. Entonces, limpiamos los campos de servicio. Ok. Efectuemos un commit. Primer intento de guardar un registro de tipo servicio. Control enter. Control p. Listo. Ahí seguimos avanzando. Dejaremos hasta este punto. Genial. El cliente.